Lo más importante es preguntarnos desde dónde miramos y cuando entendemos la igualdad de género recordar de que estamos hablando de igualdad de género y de no discriminación, de remover obstáculos. Entonces depende un poco de la mirada porque en el marco normativo vamos avanzando en la legislación, en la representación política cuantitativa, vamos avanzando, tenemos un gobierno paritario, tenemos una propuesta de transversalización de género en todas las políticas, en todos los organismos públicos y sin duda el avance principal tiene que ver con el ámbito de la cultura, nos falta mucho, pero en el ámbito de la cultura y tal vez hay un punto muy claro que es lo que se produce en el contexto del proceso constitucional. En el contexto del proceso constitucional, por un lado tenemos los hechos, digamos, de lo que fue el conseguir la paridad en los órganos para la elaboración de las propuestas constitucionales, ¿no es cierto? Tenemos todo ese proceso que significó que tanto el primer órgano como el segundo órgano no fueran paritario y lo más relevante es cuando se produce la votación en el segundo, del segundo plebiscito, claramente, ¿no es cierto? Hay una definición, un impacto cultural porque la propuesta implicaba retrocesos para las mujeres y la votación de las mujeres fue masivamente, especialmente de las más jóvenes, en contra de esa propuesta que restringía o retrasaba o retrocedía respecto a los derechos. Entonces uno podría decir de que el avance, digamos, cultural en el sentido de apropiarse, de sentir, digamos, las propias mujeres, que es un derecho, y muchos hombres porque no votamos solamente las mujeres, yo diría que ese es el avance principal, ese es el avance principal. Y después tenemos, ¿no es cierto?, cómo se va avanzando respecto de los derechos sociales de las mujeres también, como puede ser la situación específica de las mujeres, digamos, que no han recibido las pensiones alimenticias en forma regular. Entonces tenemos una propuesta, un avance en materia, digamos, de exigibilidad, de exigencia del pago de las pensiones alimenticias, que sin duda es un tremendo, una tremenda afirmación, digamos, respecto de los derechos de las mujeres y de los niños, porque es un tema de los niños. Entonces yo podría decir de que hay en ese sentido importantes, importantes avances, cuando hablamos de incorporar género, la transversalización de género, que suena un poquitito como un lenguaje difícil, es cómo todas las políticas se preguntan por la igualdad de género, cómo se preguntan, si se preguntan cómo en el caso de educación, en el caso de transporte, en el caso de obras públicas, en el caso, digamos, en las distintas situaciones, cómo avanzamos, digamos, hacia eliminar los obstáculos, aquello que discrimina a las mujeres respecto, digamos, de la situación de los hombres. Y yo diría que es muy importante y mirado en el contexto latinoamericano, la presencia de mujeres en el gobierno en cargos de responsabilidad, en cargos no tradicionales, y cómo marcan hoy día las más importantes políticas, es realmente, representa no solo hoy día una visibilidad respecto de la capacidad de las mujeres y de su liderazgo, sino que siempre esta idea de para el futuro, qué significa para las nuevas generaciones. O sea, cuando deja de ser tema, cuando deja de ser tema de la igualdad o de la paridad, es porque ya hemos avanzado tanto que es obvio que tienen que estar las mujeres. Entonces, una ministra del interior, una ministra del trabajo, una ministra vocera, una ministra en salud, en salud ha sido, hemos tenido anteriormente, pero tenemos, digamos, unas ministras que realmente están generando las discusiones o las definiciones políticas más significativas en este minuto. Entonces, yo diría que esa es un poco la situación de Chile en materia de igualdad de género, digamos, esos son como los avances. Obviamente que tenemos muchos temas pendientes, porque la transformación es más profunda. Entonces, eso es lo que podría decir yo y, por supuesto, podemos mirar vaso medio lleno, vaso medio vacío, pero si comparamos con el resto de los países de América Latina, estamos en una buena condición, una buena situación. Seguramente, si nos comparamos con los países europeos o con los países a los que miramos y admiramos, todavía nos queda un camino grande por recorrer. A ver, desafíos legislativos, hay varios que están ahí pendientes. Nuevamente, que son para la igualdad de género y para la no discriminación. Hay condiciones específicas de las mujeres que tienen que ser consideradas, que tienen que ver con la pobreza económica y con la pobreza de tiempo. Uno podría poner esos dos ámbitos como muy significativos, en el sentido de que cuando hablamos de pobreza económica, o sea, mira lo que pasa con la reforma de las pensiones. O sea, cuando uno habla de pobreza y habla de mujeres, o sea, la pobreza tiene no rostro de mujer y además tiene rostro de mujer adulta mayor. Entonces, lo que se puede hacer en materia, o sea, de ir eliminando las brechas y asegurando que las mujeres tengamos una vejez, digamos, sobre todo, hayamos trabajado o no hayamos trabajado, pero principalmente con una trayectoria laboral, no es cierto que las pensiones sean justas. Podemos decir lo mismo respecto de la previsión en la salud. O sea, claramente las mujeres somos castigadas, castigadas por el hecho de ser mujer y eso genera pobreza económica. Y la pobreza de tiempo tiene que ver con todo el tema del no tiempo, de la doble jornada, de lo que hoy día está en la discusión. Cómo se asumen los cuidados, las tareas de cuidado, las tareas reproductivas, las tareas de reproducción social de la sociedad, que se cargan sobre las mujeres. Entonces, los estudios muestran como las mujeres tenemos una pobreza de tiempo, tenemos menos tiempo para nosotras mismas, menos tiempo para, digamos, esparcimiento, para desarrollar otros proyectos. Entonces, ahí hay unos desafíos, digamos, que son muy claros. Después, si uno piensa en el ámbito, digamos, de las condiciones de vida, el tema de la violencia, de la violencia de género, incluyendo la violencia política, es un desafío legislativo. Todavía no sacamos la ley, digamos, de un derecho a vivir una vida sin violencia, que tiene muchas aristas y que requiere, digamos, no solo la legislación, sino que después es un desafío de lo que es la implementación. Muchas de las leyes, las propias leyes que tenemos sobre violencia, a la hora de aplicarse, a la hora de que los jueces tengan que usarlas, son súper problemáticas, porque este es un fenómeno muy multifactorial y tendría que haber una integralidad de abordaje que se pretende en la ley que está en discusión, pero que significa echar a andar, digamos, una intersectorialidad mucho mayor. Hay un tema respecto, por ejemplo, de la violencia política, lo que están viviendo, lo que han vivido las mujeres, en general las mujeres líderes, pero principalmente en la política, es en los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo se aborda, digamos, esta situación del maltrato y la violencia hacia mujeres que destacan, que claramente está demostrado que es distinto respecto de lo que sucede con los hombres? Y ahí hay un desafío enorme. Después, la educación sexual integral es otro desafío. Está claro, digamos, que no hay que una prevención eficaz de la violencia parte con la educación sexual integral. Estamos tremendamente atrasados en el sentido de reconocer como Estado, como sociedad, la importancia de esa educación sexual. Piensa tú que hubo una política de educación sexual en tiempo de Frei Padre, en años 68, 69, 70, que la dictadura nos cobró muy caro porque quemó todo y tuvimos un retroceso tremendo. Cuando tú lees lo que en ese tiempo se discutía, digamos, las personas encargadas en la prensa, en las revistas, te das cuenta de que se discutía desde cuándo debe empezar la educación sexual y te decían desde niño, desde niño, porque depende de las condiciones en que los niños vivan. Y hoy día hemos retrocedido al punto de que tengamos una Cámara de Diputados que, digamos, impidió legislar sobre educación sexual integral. Ese es un tremendo desafío porque en las condiciones que vivimos de las mujeres participando activamente en los espacios públicos, la exposición, los riesgos, digamos, respecto de la violencia son súper más elevados. Y son desde niña, desde chica. Y si la elaboración y la indicación respecto del consentimiento, respecto del reconocimiento de los derechos del otro, digamos, no avanzamos en eso, vamos a seguir teniendo, digamos, los casos de violencia como los tenemos. Ahí hay un tema, digamos, de las relaciones. Después, en la paridad, la paridad la hemos tenido excepcionalmente en el proceso constitucional, pero no la tenemos todavía en la legislación para el Parlamento, para los gobiernos regionales, para los gobiernos municipales, en el área privada, para los directorios de empresas, entonces todavía nos queda mucho que avanzar y eso requiere de, digamos, del apoyo legislativo, o sea, de leyes que establezcan esos derechos, que sea específico, que los derechos, digamos, no sean, digamos, de papel en el discurso, sino que efectivamente haya una obligación porque el conjunto de la sociedad considera que ese es el orden, ese es el orden deseado. Otros desafíos que son más específicos tienen que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial, sin duda, hay avances, tiene una Secretaría de Género, tiene, digamos, unos esfuerzos considerables internos, pero queda mucho camino por recorrer. Hay mujeres hoy día en la Corte Suprema, hay mujeres en las Cortes de Apelaciones, pero ahí hay mucho, los derechos de las mujeres no se realizan plenamente si en el Poder Judicial no hay una, digamos, una diligencia, una diligencia respecto del sentido de las leyes. Y mientras el Poder Judicial siga teniendo esta condición jerárquica, muy patriarcal, donde están juntas las funciones, digamos, de sanción interna, de disciplinamiento interno y también de promoción, la función jurisdiccional y todo ello concentrado en un mismo órgano, eso tiene consecuencias para las mujeres y eso está demostrado, eso está demostrado en estudios. Entonces, en el Poder Judicial hay grandes, grandes desafíos todavía. ¡Gracias!